Gracias. 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 La definición para hallar el dz en una función de dos variables. Profesor, qué pena. ¿Hoy no graba la clase? Sí, ya se está grabando. Ah, listo, profesor. Ya creo que le di grabar. Sí, está grabando. Sí, sí, señor, está grabando. Creo que una pregunta, antes de que empecemos con el nuevo. He estado haciendo unos ejercicios y, por ejemplo, cuando estamos haciendo el plano tangente, los ejemplos que hicimos ayer daba z menos cero, ¿sí? En un lado. Igual a todo lo de la fórmula. Cuando a este lado izquierdo tengo z menos otro número, ¿ese número lo despejo para el otro lado para dejar z solo? Sí, correcto. Ok, listo. Esa era esa mi duda. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces vamos a resolver un ejercicio. Encuentre el diferencial de la función. Listo, vamos a hallar ese. Encuentre el diferencial de la función z igual a x al cuadrado y a la 3. Entonces, para el diferencial de la función z, de esta función, debemos hallar la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y. Entonces, la derivada parcial de z con respecto a x va a ser igual. Entonces, como estoy derivando con respecto a x, y a la 3 es constante. Y la derivada parcial de x al cuadrado sería 2x, y a la 3. La derivada parcial de z con respecto a y va a ser igual. Entonces, como estoy derivando con respecto a y, x al cuadrado va a ser una constante. Y las constantes salen a multiplicar la derivada. La derivada de y a la 3 es 3y al cuadrado. Es decir, que esto va a ser 3x al cuadrado, y al cuadrado. De donde voy a obtener finalmente, que el diferencial con respecto a z va a ser igual a 2xy a la 3 por dx, más 3x al cuadrado, y al cuadrado, y al cuadrado, por dx. Y ese es el diferencial de z de esta función. Voy a tomarle foto y se lo envío por WhatsApp para aquellos que no han podido ingresar a la clase y están conectados por medio de WhatsApp. Bueno, vamos a resolver el ejercicio... ¿Preguntas acerca del ejercicio número 1, por favor? ¿Clarísimo? Bueno, vamos a hacer el ejercicio número 2 de la clase del día de hoy. Espero que lo copiemos, Rufo, un momento. Listo. 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 Problema. Listo. Listo. Gracias. Dice el ejercicio número 2 así. Si Z es igual a 5X cuadrado más Q al cuadrado XQ, cambia de 1,2 a 1.05 y 2.1. Comparen los valores. Vamos a comparar 1.05 y 2.1. Vamos a comparar 1.05 y 2.1. Vamos a ver cómo cambia el incremento en X y cómo cambia el incremento en Y. Para ese cambio de incremento, restamos el valor final menos el valor inicial. ¿Listo? Entonces, delta X va a ser 1.05 menos 1. Es decir, esto va a ser 0.05. Y el delta Y va a ser 2.1 menos 2. Entonces, ya tengo el delta X y el delta Y. ¿Listo? Ahora sí, vamos a hallar delta de Z. Delta Z va a ser igual a F de X más 0.05 coma Y más 0.1. menos F de X. Vamos a reemplazar esto en mi función. ¿Listo? Entonces, F de 0.05 coma 0.01. F de 1.05. Vamos a hallar primero F de 1.05. y 1.05 y 2.1. Entonces me quedaría 5 por 1.05 al cuadrado más 2.1 al cuadrado. No, no se ve nada. ¿No se ve? ¿No puede cuadrarle la resolución a la cámara? Que verdad, se ve muy borroso. Es que no es la resolución, sino la calidad de internet. O sí, sí, porque a veces dice que tiene una buena calidad de internet. ¿Profesor, le marcó rojo que no se nota? Voy a enviar entonces la foto. Listo, perfecto. Me parece bien. Bueno, acabo de enviar la... el tablero por internet pero tomado ya del texto guía. ¿Listo? Entonces, tenemos delta de z va a ser x más delta de x, y más delta de y menos f de x, y. ¿Listo? Calculamos el... Calculamos el de x. El de x es tal menos inicial. ¿Listo? Entonces, 1.05 menos 1 y el delta y 2.1 menos 2. Ya tenemos los incrementos con respecto a x y con respecto a y. 1.05 Ahora sí. Vamos a calcular el delta z que sería f de 1.05 y 2.1 menos f de 1.2 resolviendo eso en la calculadora de 1.05 y de 2.1 me daría 9.9225 Reemplazando estos valores no en 1.05 y en 2.1 sino en 1 y en 2 me daría 9. Es decir 1 al cuadrado 1 por 5 5 2 al cuadrado 4 5 más 4 9 Y hacemos la diferencia entre el final y el inicial. lo que nos daría 0.9225 para el delta de z no tan flores desactiva el micrófono por favor listo de todas maneras ahí en la foto que les envié se ve más claramente ahora vamos vamos a hallar el diferencial de z ¿listo? entonces acá 9.925 menos 9 que es en este punto en este punto 9.925 y en este punto 9 lo que nos daría 0.9225 ahora vamos a hallar el de z va a ser igual a la derivada con respecto a x la derivada de este sería 0 la derivada de este sería y es x por el de x más la derivada de este con respecto a y la derivada de esto sería 0 la derivada de esto sería 2 y por el de y es decir que que esto sería 10 por 1 que es lo que vale la x por el delta x que nos dio 0.05 5 más 2 por el delta x por el delta x que nos dio 0.1 haciendo haciendo esa operación nos da 0.9 0.9225 0.9225 es muy aproximado a 0.9 que este sería que está aproximado al de no sé cómo se ve ahí por el delta x por favor compañeros apaguen los micrófonos nos dejan ver bien entonces este ejercicio es el ejercicio número 11 de nuestro texto guía listo ejercicio número 11 de nuestro texto guía para que usted lo pueda revisar ahí aunque se comiten algunos pasos pero ahí está muy bien explicado también bueno vamos a revisar el ejercicio número 3 de nuestra clase de hoy profe que pena será que no le puede tomar foto y enviar al grupo profe ya 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 puede revisar que ahí está bueno voy a resolver el siguiente ejercicio ah pero ya creo que nos queda muy poco tiempo en las próximas sesiones ya vamos a trabajarlas en teams y ya no se van a cortar la sesión listo entonces para eso necesito que todos tengan su cuenta institucional por favor la puede solicitar ahí al correo ahí se la envía nuevamente profe la otra semana va a haber clase normalmente no la otra semana semana santa semana santa mientras en esa semana se va a reunir el consejo académico a decidir qué sigue del semestre o cómo va a continuar el semestre listo dependiendo de de que cómo sigan las cosas entonces hasta después de semana santa profesor la próxima clase sí de todas maneras por el grupo le voy a estar escribiendo a ver si se maneja un poco de de la plataforma teams algunos cuestionarios que voy a enviar listo como para ir afianzando esa parte de conocimiento si usted tenga más agilidad por si nos toca seguir con la plataforma listo o por si de pronto tenemos que desarrollar el primer parcial mediante o de esta forma no entonces para que usted ya tenga un poco un poco más versado en el en ese cuento listo listo profesor ahí les envié una imagen para los que no tienen el correo para que le envíen los correos a esa persona un correo que está ahí ahí les envié la imagen perfecto muchas gracias bueno bueno voy a finalizar esta sesión dejamos grabar la clase para que la necesite y volvemos a ingresar listo listo un correo un correo un correo un correo